Ya, me llamo Gualfrido Veranes Fortuno, soy cubano al 100%. Le estaba hablando a mis amigos argentinos en Cuba. El que no trabaja le echan cuatro años de prisión por una ley que se llama peligro. Ellos me están diciendo que en su país le pagan a los que no trabajan. Quiero que me lleven para Argentina, por favor. Argentina es el mejor país del mundo. Aquí te echan cuatro años y allá te pagan.